Es un placer para mí compartir con usted otra vez el mensaje del Evangelio. Y también es un placer para mí compartir el mensaje del Evangelio con nuestro hermano Tomás. La última vez que predicamos juntos fue aquí en Venezuela, en Valencia. Y ni me acuerdo cuántos años han pasado de eso, pero por lo menos unos treinta años cuando estuvimos juntos predicando el Evangelio en Valencia. Bueno, el Señor nos ha permitido unirnos otra vez en esta sala con el deseo de predicarle a usted el Evangelio. Qué mensaje tan importante, tan necesario, no solamente de que usted lo oiga, sino de que usted lo acepte. Decida recibir a Jesucristo como su salvador personal para asegurar su destino eterno. Ahora, antes de continuar, vamos a leer en las escrituras tres porciones. Tres porciones de la palabra de Dios y las tres están relacionadas con un número. El número diez mil primero en el libro del cantar de los cantares capítulo cinco y el versículo cinco y el versículo diez. Allí leemos lo que la esposa dice de su esposo, la amada de su amado. Ella dice Mi amado es blanco y rubio señalado entre diez mil. La segunda referencia la vamos a leer en la primera carta a los corintios capítulo catorce. Y el versículo diecinueve Estas son las palabras del apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos que se congregaban en la ciudad de Corinto. Pero en la iglesia Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que diez mil palabras en lengua desconocida. Y la última referencia la tenemos en el libro de los salmos. Salvo número noventa y uno. Y el versículo número siete. Dice allí. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Hasta allí está bien la lectura de la palabra del Señor y esperamos que Dios la bendiga. Los números en las escrituras. Y en eso significado. Tienen su uso El número diez mil En la palabra de Dios es útil para destacar. Es útil para resaltar o una persona o una cosa. En el Evangelio de Dios hay varias cosas que nosotros queremos resaltar varias cosas que nosotros queremos destacar. Y la verdad es que queremos exponer Están encerradas en estas porciones que acabamos de leer. En una de ellas se utiliza el número diez mil para resaltar una persona. En otra se utiliza el número diez mil para resaltar una palabra un mensaje. Y en la otra se utiliza el número diez mil y en la otra se utiliza el número diez mil para resaltar una protección, un poder. Protector. Mi querido amigo, cuando nosotros estamos predicando el Evangelio estamos resaltando estas tres grandes verdades. Estamos resaltando a una persona Estamos resaltando una palabra y estamos haciendo referencia a lo grande de una protección que todo ser humano necesita. Más que otro amado y la respuesta de ella fue mi amado es blanco y rubio señalado entre diez mil. Ese era el concepto que ella tenía de su esposo para ella su esposo era inconfundible. No había nadie como él y esa es la verdad que aprendemos a través de toda la palabra de Dios Ella se encarga de presentarnos a una persona. El gran tema de las escrituras es no entro Señor Jesucristo. Las escrituras dan testimonio acerca de el nuestro bendito Salvador Ella dice acerca de este hombre a quien ella amaba. Él es señalado entre diez mil en otras palabras No hay otro como él y mi querido amigo. Estamos presentándome de una persona especial que visitó este mundo hace dos mil años. Que se han ido en el vientre de María y esa persona no era otra cosa, sino Dios manifestándose en forma humana. Dios se humano en la persona de nuestro Señor Jesucristo y el día cuando él nació los ángeles escucharon un anuncio allí en los campos de Belén. Han ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que Cristo el Señor ese bendito ser nació en Belén. Desarrolló su infancia y su juventud en Nazaret y cuando tenía como treinta años comenzó a recorrer los caminos de Israel haciendo bien y sanando a mucho. Era una persona santa. Era una persona justa. Era una persona humilde. Nadie ha vivido en este mundo como él vivió. Pero el relato de los evangelios se encargan de presentarnos a este bendito salvador yendo al Calvario. Para ser levantado en la luz. Y allí en medio de dos malhechores ofrecer su vida por los pecados cuyos y por los pecados míos. La Biblia dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos. Hemos hecho justicia de Dios en el Esta es la gran persona que se destaca en las escrituras y la misma Biblia dice. Que no hay otro nombre bajo el cielo, Dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvo predicar el Evangelio en predicar a Cristo. El único por medio del cual el ser humano puede recibir el perdón de su pecado y asegurar su destino eterno. Cada vez que predicamos el Evangelio estamos confrontando a cada persona con el Señor, porque la Biblia dice que el que cree en el mismo y en la vida eterna, Que persona la persona de nuestro bendito salvador nos amo y se en todo así mismo por todos nosotros. Pero la segunda porción tiene que ver con resaltar un mensaje. El apóstol Pablo era muy cuidadoso cuando él predicaba el Evangelio cuando él enseñaba la palabra de Dios. Y él está diciéndole a los hermanos en Corinto Mire. Yo prefiero hablar cinco palabras con entendimiento que diez mil palabras en una lengua desconocida. El interés de él era presentar el Evangelio en un lenguaje sencillo en un lenguaje muy claro. Y él utiliza esta figura de cinco palabras comparadas con diez mil palabras. Si hay algo que debe destacarse cuando predicamos el Evangelio es que debemos hacerlo con palabras sencillas. Hay algunos mensajes de la palabra de Dios que podemos darlo con cinco palabras. Por ejemplo, la Biblia dice en primera corintio capítulo quince Cristo murió por nuestro petado. Usted se ha dado cuenta de su Cristo murió por nuestro pecado cinco palabras que importancia tiene eso que cuando uno reflexiona en esas cinco palabras uno llega a darse cuenta. Si Cristo murió por nuestro pecado, entonces Cristo murió también por mí. Usted es un pecador, lo sabe. No hay diferencia No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecados. Pero hay un mensaje que este mundo debe escuchar Cristo murió por nuestro pecado. El día cuando él fue levantado en la cruz en el calvario con sus manos y sus pies clavados al madero, su cabeza coronada de finas su rostro de figura sus espaldas abiertas por los latinos. El estaba muriendo por nuestro pecado Cuando el señor vivo en la cruz Dios mío, Dios mío, por que me han desamparado La respuesta la puede dar un de y la respuesta la puedo dar yo. El fue desamparado de Dios para que Dios pudiera ampararme a mí porque él estaba allí para morir por nuestros pecados. Mi querido amigo grito murió por tu pecado. Tan graves son nuestros pecados que para poder salvarnos Dios tuvo que entregar a su amado y para que Cristo muriera por nuestro pecado. Pero hay otro mensaje de las escrituras que pueden darse también en cinco palabras Apocalipsis veintidós. Allí leemos lo que el señor vivo y aquí yo vengo pronto cinco palabras. He aquí Yo vengo pronto. Es la avenida del señor Será para buscar a todos los creyentes que han recibido a Cristo durante estos dos mil años y un poco más. El día cuando el señor venga va a trasladar a todo su amado pueblo al 100 Será un día precioso para el salvado. Será un día de mucho contentamiento para el creyente trasladado de esta escena terrenal al escenario del cielo. Pero ese día será un día muy terrible para el que no es algo. Para el familiar del pueblo del señor para el compañero de los cristianos para el vecino de los creyentes para todos aquellos. Y habiendo escuchado el evangelio no se preparado no recibieron aquí no como salvador personal y se quedaron en este mundo. Cuando el señor vino sin esperanza para hacer salvo porque después que el señor venga no habrá ninguna oportunidad de salvación para aquellos que habían escuchado. El mensaje de salvador, pero hay otro mensaje que se puede dar en cinco palabras. Una de las últimas expresiones que encontramos en la Biblia. Allí también en Apocalipsis Capítulo 22 es la oración del apóstol Juan. El dice El Señor dice Ciertamente vengo en breve y Juan le responde. Amén Si ven Señor Jesús. ¿Usted cree que usted puede hacer esa oración? Amén. Si ven Señor Jesús. Si usted no es algo. Es completamente real que usted no puede hacer esa oración. Cómo puede usted desear que el señor venga Si usted no lo ha recibido todavía en su corazón como su salvador personal. Esta oración solamente la pueden hacer aquellos que le hemos recibido a él como nuestro salvador personal. Que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de aquel que murió en el Calvario. Nosotros podemos con toda confianza con toda seguridad decirle a él. Ciertamente vengo en breve. Amén Si ven Señor Jesús. ¿Sabe cuál es la oración que de todo corazón usted pudiera hacer esta noche? Es decirle al Señor. Amén Si ven Señor Jesús, pero ven a mi corazón. Primero hay que recibirlo a él en el corazón. Darle la bienvenida en el corazón. Creer en el de todo corazón para que usted después pueda desear que el Señor venga a este mundo. Por eso el Señor digo que aquí yo estoy a la puerta. Y llamo Si alguno oye amigo y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y el conmigo en la persona que está escuchando el llamado del Señor y le abre el corazón para decirle a él. Amén Si ven entra yo te recibo como mi salvador personal. Pero la tercera referencia tiene que ver con el resaltar una gran protección. El salmita escribió el salmo noventa y uno está escribiendo. Palabras que demuestran la tremenda seguridad que él tenía. El Dios La gran confianza que Dios le había dado a él, asegurándole su salvación. Por eso él puede decir en el versículo siete caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Más así no llegará. Eso tiene que ver, mi querido amigo, con la gran calamidad de la perdición del alma. El creyente puede estar seguro. Que desde que recibió a Cristo como su salvador personal y en la salvación y en el perdón de los pecados, porque el capítulo el no ve el salmo noventa y uno comienza diciendo el que habita al abrigo del altísimo. O morar a bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a yo va Esperanza mía y Castillo mío. Mi Dios en quien confiar. Qué bueno es mi querido amigo vivir en este mundo con esta protección, Con esta seguridad que sólo se puede tener cuando uno tiene a Cristo en el corazón. La salvación está tan segura que el señor digo mis ovejas hoy en mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y nadie la puede arrebatar de mi mano. Mi padre que me la dio es mayor que yo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi padre. Hay una salvación asegurada eterna perfecta para todo aquel que ha recibido a Cristo como su salvador personal. Sabe lo que nosotros queremos que tomes en cuenta a esta gran persona. Nuestros señores y clica que tomes en cuenta esta gran palabra. En Cristo murió por nuestros pecados para que llegues a disfrutar de esta gran protección. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegar. Yo creo que en estos días de pandemia todos hemos estado impresionado por la gran cantidad de personas conocidas que han sido alcanzado por este vino y se han ido desde mundo. Y lo lamentable es que algunos de los que se han ido no estaban amparados bajo esta protección y hoy están en un lugar de tormento. Perdieron sus almas y las perdieron para siempre, pero también hay otros que se han ido aquí en nuestro país. Recordamos y voy a mencionarlo a varios hermanos Eliazar Mosquera. También El hermano Alirio Guerrero creyentes en el señor que fueron alcanzados por esta enfermedad y se fueron. Pero caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. Se fueron, pero hoy están en la presencia del señor porque estaban amparados bajo la obra del grito que murió en la cruz por nuestros pecados. Te animamos a que tú también esta noche ponga tu confianza en cristo y lo recibas a él como tu salvador personal que el señor se bendiga y el bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias hermano por su mensaje y comienzo como él comenzó o como usted comenzó. Es que ya me recuerdo bien a esos ese ese tiempo cuando predicamos juntos bajo carpa en agua en agua. Y como usted dijo, han pasado como la vez treinta años o más desde aquel entonces. Pero aquí estamos gracias señor por la protección y la preservación de nuestro señor para que nos juntemos a una vez más este lado del cielo para predicar. Y quiero seguir con el evangelio predicando en de un versículo en el libro de los hechos capítulo cuatro hechos capítulo cuatro y el versículo es versículo doce. Ese versículo versículo ha sido ya mencionado de parte de nuestro hermano, pero quiero leerlo y predicar de ello. Dice aquí en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Hay cinco puntitos que quiero sacar de este versículo. Y la primera cosa que quiero traer a su atención es que dice como dice en el primer la primera parte de ella del del versículo donde dice hay salvación. Queremos poner eso en cambio hay salvación porque si no fuera por el hecho que hay salvación nosotros no estuviéramos aquí en en esta tarde o en esta noche porque nosotros necesitamos así ya en fijarnos en el hecho de que Cristo es nuestro. Y puede ser nuestro salvador y puede ser nuestro salvador. Entonces déjeme leer otra vez el versículo para que oigamos bien lo que dice la palabra de Dios. Hechos cuatro versículo doce en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, al pensar en eso, la primera cosa que queremos notar es que hay una promesa en este versículo. No sólo es una promesa cualquiera, sino es una promesa de Dios nuestro o el Dios mismo. Entonces, amigos, si Dios hace la promesa es una promesa segura, entonces cuál es la promesa dice que como ya hemos dicho hay salvación. Es interesante, yo estaba pensando en una situación en el Antiguo Testamento donde el pueblo del Señor, el pueblo mejor dicho de Israel salió de Egipto en su tiempo allá con los egipcios. Ellos, ellos eran esclavos y sirviendo a ellos con todo rigor, era un tiempo bastante doloroso, un tiempo bastante pesado para ellos, pero llegó al instante cuando Dios les iba a librar de esa esclavitud, le iba a sacar de ello. Entonces, nosotros encontramos que cuando salieron de Egipto salieron por el hecho que un cordero murió por ellos, un cordero con su sangre fue puesta sobre las puertas de ellos y entonces por tener la sangre puesta, entonces Dios pasó encima de ellos sin juzgarles. Más bien, le salvó, entonces ya están saliendo de Egipto, un tal vez dos millones de personas ahí están tratando de escaparse de lesos egipcios, pero de repente se encontraron en un peligro. Y tomando las palabras que ellos se encontraron en un momento en un lugar donde no había ninguna escape, ningún escape. Y ellos estaban así en esa situación por el hecho de que, bueno, no era culpa tanto de ellos, sino es así fue en cuanto a su salida de Egipto. Pero el faraón es como un, como el diablo mismo. Y él tenía así ese deseo de verles encerrados, de verles así atrapados, donde no podían salvarse a sí mismos. Entonces él quiso aprovechó de ese momento y como el diablo, así es él, él siempre quiere aprovechar de sus víctimas. Él siempre quiere mantener a su pueblo, digamos, podemos decir a los pecadores encerrados, sin escape, desesperados, donde no pueden así ver ninguna esperanza para sí mismo. Pero nosotros notamos que el faraón así los miraban así en esa condición encerrados. Pero dice también el desierto los ha encerrado. Pero el faraón dice en cuanto a eso que que él envió a su ejército a y el ejército de faraón vino con toda mecha después de ellos y ellos así mirando así por delante estaba el mar rojo. No había ningunas para ningún pase sobre el mar rojo, no podían ir a la mano derecha ni a la izquierda y no podían mucho menos echarse para atrás porque faraón estaba viniendo con su ejército para destruirles, para aplastarles y así acabar con ellos. Y con todo esto en la mente de ellos, sus corazones se llenaron de de temor y dice la Biblia en gran manera estaban temblando con ese temor que ya nosotros no tenemos esperamos esperanza ninguna. Aquí estamos atrapados en un lugar y para nosotros no hay esperanza a ver, amigo. Si usted ha tomado eso en cuenta en su propia vida en el caso mío. Quiero decirle que yo fui criado bajo el son de la palabra de Dios desde mi niñez. Pero cuando llegué a los diecisiete años de edad todavía yo no era salvo todavía han caminando en mis pecados. No es que yo estaba haciendo cosas bastante malas. Pero a mismo tiempo yo sabía que yo era un pecador perdido delante de Dios. Y me recuerdo aquella noche que hermano Don Santiago misionero de Venezuela o a Venezuela. Él estaba dando un reporte de la obra en Venezuela. Yo no estaba sentado allí con un adolescente escuchando con interés. Pero de vez en cuando Don Santiago decía algo así. La casa de Jehová, la casa de Dios se está llenando rápido porque hay muchos que están entrando por la salvación. Pero dijo un día como vimos ya un día base. La última la última persona va a poder entrar en el cielo. En otras palabras, me quedé pensando. Si hay muchos que están recibiendo a Cristo como su salvador porque yo no porque me quedo a mis pecados. Y esa noche volvía a la casa a la con mi familia. Yo pasé una noche bastante bastante malita. Me recuerdo que después de luchar con eso me puse de rodillas al lado de mi cama. Estaba leyendo mi Biblia tenía folletos leyendo los folletos. Yo me quedé desesperado. Encerrado en mis pecados. Y mi corazón se llenó de temor. Yo pensaba ya para mí. No, no hay remedio. No hay salvación. Yo pasé. Es mi oportunidad es demasiado tiempo de más demasiado veces. Ya estoy fuera de la salvación y me quedo aquí encerrados en mis pecados. Y el diablo me tiene atrapado en sus manos. Pero lo que nosotros volviendo a nuestra historia. Lo que pasó con esa gente que estaba encerrada, dice la palabra de Dios que clamaron, clamaron adiós. Eso es lo que yo tuve que hacer. Yo tuve que llegar tuve que llegar al lugar a punto donde me di cuenta que que yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Como esa gente no hubo salvación para ellos. La única cosa que podían hacer es clamar con altavoz con todo su corazón adiós. Y Dios respondió a ese como ese clamor. Dice Dios a ellos. Estad firmes. Estad firmes. Nuestras palabras. Esperen en mí. Confían en mí. Confían en mí. Yo dice y de la salvación de Dios. O mire, eso es lo que yo deseaba en aquel entonces. Yo quería ver la salvación de no de cualquier la salvación que ofrece el mundo el lazo la salvación que ofrece la religión. Todo eso es en vano. Yo no quería confiar en algo que el hombre ha hecho. Yo quería confiar en lo que Dios ha hecho. Vean la salvación de Dios. Y sabe lo que dice el texto de en cuando esa gente salió. Dice Dios pelará pelará por vosotros. No sus palabras. Dios es aquel que va a entrar en la batalla. Dios es aquel que va a hacer su defensa como estamos escuchando ya. Entonces eso me hizo pensar. En la cruz del Calvario. Donde pasó la batalla más importante. La pelea más grande que este mundo ha visto. Donde todos los jueces es de del diablo. Toda la maldad de este mundo. Todos los hombres que hoy en nuestro Señor Jesucristo se juntaban en un solo lugar para acabar con su creador. Para matarle en deshacerse de ahí de él. Pero nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme. Y el peleó la gran batalla. Y su cuerpo fue maltratado. Por nosotros. El sufrió. Por nosotros. El llevó nuestros pecados. Esa carga enorme. Por nosotros. El murió. Y nosotros cuando pensamos en la historia del pueblo de Israel, notamos que llegó el momento donde las aguas así se separaron. Y el pueblo pasó ahí al otro lado salvos. Pero los enemigos que perseguían detrás de ellos. Dice la Biblia que ellos fueron así cubiertos con las aguas. Y dice no quedó de ellos ni uno. O ese es la de una lástima para ellos, para esos soldados de faraón. Pero para nosotros es un mensaje de 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 esperanza, un mensaje de de gloria. Porque porque desde que Cristo peleó por nosotros en la cruz en cuanto a nuestros pecados y ganó la victoria por nosotros. La Biblia nos dice la sangre de su de la sangre de su Cristo. Su hijo nos quito quita de nosotros todos nuestros pecados. Y entonces solo Cristo puede tratar con el pecado. Solo quito que Cristo puede quitar el pecado. Porque Cristo llevó por nosotros nuestros pecados. Entonces Dios ahora puede decir hay salvación, hay salvación. Y entonces sí, 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 hay salvación. Entonces vamos a notar el plan de Dios en cuanto a esta salvación. Si notamos la promesa de Dios, ¿Cuál es el plan de Dios? Dice aquí el texto. El plan es sencillo. Pero el plan es único. El plan de Dios es que hay salvación, pero en ningún otro. Hay uno solo que le puede salvar de sus pecados. Hubo uno solo que me pudo salvar de mis pecados y me pudo traer la paz. Entonces para usted, amigo, si usted no es salvo y quiere ser salvo. ¿Dónde está buscando la salvación? Dios dice el tiene un plan para usted. Y este plan tiene que ver con una sola persona. Es Cristo Jesús. El problema es. Hay gente que dice. Yo no acepto eso. Si yo no lo puedo hacer, yo no lo quiero. Bueno. Hay de usted. Es su opinión. Es su decisión. Pero no se olvide lo que dice Dios en ningún otro. Hay salvación. Pero qué más. Pensamos en la persona. En cuanto a esta salvación, Dios ha escogido. Una sola persona, como ya hemos dicho. Porque él dice porque no hay otro nombre. Si en el plan de Dios, Dios dice que no hay en ningún otro. Ese es el plan de Dios. Hay un solo camino. Cristo es ese ese camino. Hay una sola puerta. Cristo es esa puerta. Es muy singular. Pero también dice porque no hay otro nombre. Entonces, amigo, lo que Dios está diciendo. Cristo es el único que puede morir y pagar la cuenta nuestra en cuanto a nuestros pecados. Quienes en la gran provisión de Dios enviando a su hijo aquí a este mundo como ya hemos subido. El vino así. Obediente a la palabra de Dios a la a la voluntad de Dios. Y descendió del alto cielo y nació aquí en este mundo como un ser humano. Y a veces cantamos el himno que dice glorias magníficas. Él dejó. Para buscarme a mí. Todo su incomparable amor. Le hizo venir aquí. O amigo. Aquel que sí su hombre es Dios. Es el soberano. El creador de de este mundo. No sólo creó el mundo, sino está mantiendo, manteniendo el mundo. Él está gobernando todo porque él es el soberano. Pero el soberano soberano se hizo el ciervo por venir aquí a este mundo. No vino aquí la primera vez para reinar. Va a ser eso en otro día. En otra ocasión. Vino aquí a este mundo para ir a la cruz. No para tratar con los enemigos. Terrenales. Sino para tratar con él y el enemigo número uno. Al diablo mismo. Y con el pecado. El problema ahora es que mucha gente. Vive muy a gusto en el pecado. La Biblia enseña nos enseña que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Y están siendo llevados por la corriente de Satanás mismo. La corriente. Me recuerdo yo estaba predicando con un hermano de Venezuela durante ese pandémica. Ya ese hermano fue mencionado en 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 de parte de nuestro hermano Chirinos que ya se fue con el señor. Pero él hizo un comentario que se pegó en mi mente. El dice cada corriente. Tiene su fin en un lago o en el mar. Y esta corriente en el diablo del pecado. Tiene su fin el con la corriente que le está llevando al pecador. Tiene su fin. En lo que la Biblia dice en el lago de fuego. Un amigo. Usted no quiere ser llevado en esa corriente. Usted no tiene que no quiere estar así sufriendo toda 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 la eternidad. En ese horrible lugar. De veras. Usted no quería eso. Y no tiene que sufrir eso. Como esa gente, ese pueblo que así estaba encerrado en el desierto. Usted está encerrado en las manos, las manos de de hierro del diablo mismo. Y usted no se puede escapar. Está en su corriente. Los que nos no tiene la el remedio. Usted no puede salvarse a sí mismo. Pero hay uno que se que hay uno que le puede salvar. Es Cristo Jesús. Él es el único que puede vencer el diablo. El diablo es muy astuto, es muy poderoso. Nosotros no quedamos sin defensa en cuanto a él. Pero el vino para salvarnos y lo que nosotros no podemos hacer el bien lo puede hacer. Él es la persona que Dios ha dicho. Que es el único salvador. Y yo puedo decir que es mi salvador. Yo estaba en esa corriente también. Pero el Señor me rescató y me libró y me salvó. Y quiero pensar en él por un momento en la provisión de Dios. ¿Cuál es la provisión de Dios o para quién es la provisión de Dios? Bueno, dice aquí es bajo el cielo y es dado a los hombres. Puede imaginarse. Aún esos hombres crueles. Que clavaron a nuestro Señor a la cruz. Como hayamos oído de de sus sufrimientos de sus padecimientos. Aún esos hombres que hicieron eso en contra de Cristo. Esta salvación es para ellos. Pero más. Personas como yo. Que han sido criados en hogares cristianos. Escuchando el Evangelio claro y poderoso vez tras vez tras vez negando. Este mensaje. Por tantas veces. Y esta salvación es para personas como como me como yo. Y si usted no es salvo. Esta salvación es para usted también. Pero fíjense. Dice bajo el cielo. En otras palabras. No es después de la muerte. Es ahora. Mientras que esté aquí. Porque después. Que tome su vuelo de aquí hasta el más allá. No hay manera de cambiar su destino. Tiene. La capacidad de cambiar o hacer su destino destino ahora. En el sentido que puede. Confiar en Cristo. Y recibirle como su salvador. Y puede recibir el perdón completo. De todos sus pecados. No hay otra manera. Pero pensamos en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Podamos ser salvos. Solo Dios puede salvar el pecador. No hay ninguna religión. No hay ningún ser humano. No importa lo que el título que tiene. No importa las palabras que nos dé con sus o con su solación que nos nos dirá. Nada de eso vale. Hay salvación. El gran hecho es que podamos ser santos. Ojalá que en esta en esta noche después de escuchar dos mensajes. Sencillos. Pero de nuestros corazones a usted. Que usted se dé cuenta de su necesidad de ser salvo. Y al mismo tiempo. Que confía cien por ciento. En aquel que le puede salvar. Nuestro Señor Jesucristo. Cuánto le costó. Para que usted pudiera ser. Para que yo pudiera ser santo. Cree en el Señor Jesucristo. Y en el de puede y le quiere. Salvar. Bonsuran.